Hola, yo soy Bruno. Y yo soy Carolina. Y estamos aquí en Real Plaza Salaberry porque Caro me va a enseñar a armar mi nuevo look. Pero siempre manteniendo tu esencia. Eso siempre. Así que nada, acompáñenos porque en un minuto les voy a enseñar cómo cambio el look de Bruno. Y al final les vamos a enseñar cómo pueden ganarse dos entradas para Cineplanet. ¡Vamos! Maui es una tienda con mucho estilo y su nueva colección de jeans está genial. Estos skinny son geniales para salir con amigos o algo más casual como ir al cine y les va súper bien a cualquier costo. Y mis favoritos, los slim, recontra trendy. Van súper bien con camisas, como esta de jean. ¡Nos llevamos esos! Los polos estampados siempre quedan bien para cualquier ocasión. Pero si quieres destacar y darle un toque de estilo a ese look relajado, prueba con una camisa abierta como esta. Gracias, Caro. ¡Qué bueno que te haya gustado! ¿Y viste que la camisa queda súper cool? Es verdad, y es súper chévere que se pueden ganar estas dos entradas para Cineplanet. Sí, solo tienen que etiquetar a su persona favorita y listo, están participando. Nosotros nos quedamos en Real Plaza Salaberry. Sí, chao, cuídense.